No sé qué es peor, ¿tener un chip con Naruto? O que literalmente mi nombre termine en Uke. ¿Qué me quieras decir con eso, Kishimoto? Yo soy Macho, este es una serie de ninjas. Hola, hola. Oye, se me ocurrió un chiste buenísimo, ¿quieres oírlo? Pues, ando con ganas de reír, a ver, suéltalo. Eres débil, te falta odio. Te asustaste, te asustaste, confiesa, ¿quién eres? Soy alguien que te aconseja que debes aprender a nadar. Eh, no entiendo. Eh, ¿qué haces, G? Digo, Naruto. Estoy aquí porque unos ladrones se robaron mi columpio meditador y no me queda otra opción que sentarme en este tronco. ¿Por qué te ríes? Porque te gusta sentarte en los troncos. Pues sí, no lo niego. One question. Una pregunta en español por si no lo sabes. ¿Me podrías decir dónde vive un tal Neji? Sí, claro. Yo te puedo llevar a su casa. Sí, al fin conoceré al tío Neji. Debe ser alguien con mucha clase. Pero también le preguntaré por el tío Sasuke. Quiero conocer a su yo de joven. Otra pregunta. ¿Sabes dónde está alguien llamado Sasuke? Sasuke. Sasuke, Sasuke. ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¡Ayuda! ¡Se puso loco mi jefe! ¡Digo, Naruto! No te preocupes. Yo iré a ayudarlo. Oye, dime. ¿Y por qué atacaste a mi alumno? Es que él mencionó a Sasuke y cuando escucho su nombre inevitablemente me caliento. Señor viejo sabroso, ¿por qué estás tan rojado? Y ese Sasuke que mencionas, ¿te gusto o qué pedo? ¿Por qué tanta obsesión con él? Porque a cualquiera que tenga un poder en el ojo, yo la virginidad le despojo. Nah, mentira, porque joto el que no jotea con su compa. Entonces, ¿quién te gusta? Pues, una chica de cabello rosa. ¿Y por qué sientes tanto interés por ella? Oye, no se enoje, pues. Así como de la costilla de Adán se creó una dama, siento que esa tabla fue creada por mi rama. Poético. Se lo dedicaré a Sakura. Sería una lástima que ella se quede con un sensual emo vengador. Dejando de lado eso, se ve que usted es un galanazo con las nenas. Por favor, enséñeme su truco. Rasengan en el pecho, muchacho. Rasengan en el pecho. Oye, ¿hasta qué hora vamos a practicar el Rasengan? Ya me aburrí. Quiero ir a conocer la casa del tal Neji. Hasta que logre lo que quiero lograr, ¿ok? ¿Me pueden expli... Rasengan? ¿Pero qué hizo? ¡Sí, ahora sí conquistaría a Sakura! ¿Por qué le gustan todos menos mi mamá? Ay, primita, cómo quisiera ser Gishimoto para dibujarme una vida a tu lado. ¿A quién engaño? Soy un cochinote para dibujarte como Diosito te trajo al mundo. Oye, primo... ¿Por qué me miras así? Me pones un poco nerviosa. ¿Y esto te pone más nerviosa? ¡Primo, vístete! ¡Eso no es de Diosito! Ash, está bien. ¡Qué clase de norteña eres! Bueno, entonces entrenemos. Sí, espérame. Primero iré a cambiarme de ropa. Está bien, te espero. No tardaré. Diosito, perdóname por lo que haré. ¡Pero no puedo controlar mis deseos norteños! Viakugan. Ay, prima, alguien más sabrosa que tú, imposible. ¿Aquí vive el tío Neji? Estoy más caliente que Gato a las 3 de la madrugada. Sí, es que estuvo duro. Sí, no te preocupes. El próximo entrenamiento de Taiyutsu será más leve. Sí, por favor. Sé amable. Ok, esto ya suena a anime H. Espero no sea lo que pienso. Oye, dime la neta. ¿Tienes algo con tu prima? A la prima se le arrima hasta que gima. Pero no, ni me pela. Menos mal. ¿Cómo que menos mal? Me caga que solo se fije en ese tonto de Naruto. ¿Te imaginas que lleguen a tener un hijo? ¿Cómo crees que sería? Yo creo que sería guapo. ¡No! Su hijo sería una defesión, una aberración de la naturaleza, un monstruo, un niño sin amor propio, sin gracia. En fin, una cagada. Oye, ¿por qué lloras? No, nada, nada. ¡Adiós! ¿Qué tipo tan raro? Si me quedo aquí amarrado, seguro parece Sasuke. O sea, ¿quién resistiría tenerme amarrado? ¡Qué listo que sos, Naruto! ¿Naruto? Espera, Hinata, ¿qué haces? ¡No antojes! ¡No seas puerca! ¡Yo quiero que venga Sasuke! Aprovecha, Naruto. ¿Aprovechar qué? ¡No mames! O sea, estás herido. Súbete en mi espalda, yo te llevaré. ¡Ah! Tío Santiago, por favor, méteme un Genjutsu por olvidar lo que acabo de ver. Después, burrito, después. ¿Y dónde está Sakura? ¡Naruto le clavó un Rasengan en el pecho! ¡Se mamó, ¿verdad? ¡No mames ese pen... ¡Ja, ja, ja! ¡Se desmayó! ¡Sí que le falta odio a este tipo! Después de todo, si quiere a su esposa. ¡Ah! ¿Quién es este tipo? Se me hace que esta cara de pendejo la viera a algún otro lado. ¿Cómo que tiene aura de vengador? ¡A la madre! ¡Es Sakura! Sasuke, tienes que controlar tus ganas de meterle un Chidori. ¡Piensa en otra cosa! ¡Piensa en otra cosa! Eres débil, Sasuke. Te falta decir agú agú más fuerte. ¡Malditos traumas de la infancia! Viejo pervertido, mi Rasengan no sirvió para conquistar a Sakura. ¡Enséñame un mejor Jutsu! ¿De verdad este viejito sabe eso? La clave es aprender a usar bien estos dos dedos. ¿Y como cuánto chakra necesitaré para ese Jutsu? Olvidé que ustedes son muy chamacos para ese Jutsu. Mejor les enseñaré otro con un solo dedo. Primero, miran a la dama fijamente a los ojos. Y la llaman de esta manera. Y cuando se acerque... ¿Y cuando se acerque qué? ¿Qué Jutsu? ¿Qué movimiento de manos? ¿Qué elemento? Ninguno, pendejo. Cuando se acerque, solo háblale, sé tú mismo. Demuéstrale tu seguridad, tu amor propio. Oh my god, ahora sé por qué le dicen el sabio pervertido. ¡Ya valieron madres! Ay no, olvidé decirles que me sigue un extraterrestre. Oiga señor, usted medio se parece a Sasuke. ¿No será Sorochimaru con el cuerpo de Sasuke? Obvio no. ¿Acaso tengo la cara pálida? No me digas que mis cremas ni vean, no están funcionando. ¿Qué? Deja de bromear y dígame dónde está Sasuke. Ah sí, te tengo una mejor. ¿Quién es Sasuke? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Sasuke? Te viste los vengadores, eh. Te gustan los vengadores. Entonces eres Sasuke. ¡Eres Sasuke! ¡Te gusta la venganza! Ay, atrapada. Lo siento Sakura, no tuve opción. Hablas puras mamadas. ¡Alto ahí sucio degenerado! ¿Qué hace en el bosque solo con una niña? ¡Salga con las manos en alto! ¡Yo me voy! Bueno chicos, espero les haya gustado la parodia. Y los Latinos Capitales 2 está muy cerca. Y a pronto, y a pronto llega el canal. Y a pronto, 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 y a pronto. Gracias.